La villa me tiene a la familia, ustedes y toda su familia Ella tan conveniente de esta relación Solo eso se le ocurre, que quiero Bueno, está bien, vamos a ir a la casa ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien Pronto llegará el fin de semana y te voy a ver Quiero decirte, que aunque no puedas comprender ¿Por qué tan solo tienes tres añitos y eres un bebé? ¿De qué? ¿De qué me mata el dolor de esta triste situación? Porque tu madre y yo sufrimos una separación Yo quiero darte mi amor, quiero darte mi calor No lo mismo tú allá y yo aquí, que junto los dos Pequeño mío, muchas veces yo lloro por ti No lo puedo negar Aprisiono mi almohada Me llena la soledad Quiero verte crecer Cada día al pasar Pequeño mío, aunque yo no esté con tu mami Te voy a cuidar Soy tu padre, lo sabes, mi ejemplo te quiero dar Me haces tan feliz cuando te vuelvo a mirar Y es que cuando yo estoy contigo, la pasamos bien como buenos amigos Y en el cielo tengo un gran testigo, de que te he amado con todo el cariño Esta canción, pequeño mío, es para decirte que Dios confío Y cuando tú crezcas estaremos juntos Y entenderás lo que ahora yo te digo Esta canción hoy la dedico A los padres que viven lo que estoy viviendo Un hijo es una bendición, un gran tesoro Y a él lo amo con todo mi corazón Paso a besarlo en ti casi ya todo el tiempo Dibujo su sonrisa y mi pensamiento Cada vez que te veo, tú me das aliento Inspiración Pequeño mío Muchas veces yo lloro por ti, no lo puedo negar Aprisiono mi almohada, me llena la soledad Quiero verte crecer, cada día al pasar Pequeño mío Aunque yo no esté con tu mami, te voy a cuidar Soy tu padre, lo sabes Y ejemplo te quiero dar Me haces tan feliz cuando te vuelvo a mirar Y gracias a tu mamá por su comprensión Podemos tener una linda relación Pues el amor no depende de una pensión Si no verle crecer y darle esa atención ¿De qué vale darle solo lo material? Dime acaso si el amor se puede comprar Te pido, oh señor, que me dejes observar El verle crecer y el verle hoy triunfar Yo quiero verte jugar, verte bailar Y cuando cantan las canciones de tu papá No dejaré de orar por ti y tu mamá Aunque con ella ya yo no pueda estar Yo quiero verte jugar, verte bailar Y cuando cantan las canciones de tu papá No dejaré de orar por ti y tu mamá Aunque con ella ya no pueda estar ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien Pronto llegará el fin de semana Y te voy a ver Quiero decirte Antes de que vayas a colgar Que te amo y te quiero Atentamente papá Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!